El próximo domingo y en efecto ya tenemos a los finalistas, a Argentina y Alemania, 24 años llevaban los argentinos esperando un momento así clasificarse para una final del Mundial de Fútbol, es un deporte que hay en Argentina es casi una religión, como en Brasil, cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para celebrarlo, valga como ejemplo Buenos Aires y la Plaza del Obelisco abarrotadas por todos los fieles al albiceleste, que no vivían un momento así desde 1990 en el Mundial de Italia. Bueno, pues 24 horas después Argentina se ha levantado finalista de un Mundial organizado por su eterno rival, no se puede pedir más, y se sienten pletóricos, esta es su quinta final mundialista, ayer hicieron héroe a su portero Romero, quieren que Messi lo sea el domingo en Maracaná. El pase a la final ha desatado un auténtico delirio en Argentina, donde la afición ha convertido al arquero Sergio Romero y a Javier Mascherano en héroes. Realmente fue un héroe, la verdad, se jugó todo, se jugó toda la vida. Y Mascherano es un genio, es un titán, la verdad que mano nos puede dar, le debemos mucho. Un gran jugador, el jefe del equipo, como se dice. En este clima de euforia, los malos augurios llegan de Brasil, que ha desatado las iras de la hinchada por la apuesta de un importante medio deportivo a favor de Alemania. Después, eso sí, de que Argentina celebrará la histórica derrota de la canariña por 7 a 1 frente a los germanos. Pero más allá de esta rivalidad entre vecinos y sin querer aguarle la fiesta a los aficionados, el propio entrenador argentino, Alejandro Sabela, ha reconocido que será difícil vencer el domingo. La fiebre por la albiceleste ha hecho a los argentinos aparcar, al menos de momento, sus preocupaciones por llegar a final de mes. Y son miles de los aficionados que se rascarán el bolsillo para viajar a Río y acompañar a la selección, bien por carretera o en algunos de los numerosos vuelos que se fletarán estos días desde Argentina, a pesar del precio. 2.500 dólares el vuelo y hasta 12.000 dólares el paquete con hotel y entrada a la final.